En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya que se habían acabado los cardenales Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besito lucero de la mañana No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Yo quisiera de tus manos las caricias soy adora Para darte de besitos cada estante y cada hora Vuela, vuela palomita tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana Cardenales de Sinaloa Ya con esta me despido, me despido compasión Y no se te olvide negra, te llevo en el corazón Si te olvides, me despido compasión Y no se te olvides, me despido compasión No se te olvide, me despido compasión ¡Gracias!